Todo se ha vuelto muy triste al ver que te ausentas Sin tu amor se ha hecho amar a mi vida Y eso que me has olvidado que ya no me quieres más Temo que me hayas cambiado por otro querer ¿Por qué tus ojos me huyen? ¿Acaso no me amas ya? Dime que lo haces tan solo por ver si te quiero más Dime no ves que mi alma es nera escuchar tu voz Y entre canciones y besos me dices te quiero mi vida Temo que ya no me quieras, que ya no me quieras más Y esto es tortura el pensar que no me amas ni a otro más Dime que es cierto cariño, dime que es mío, muy mío Que solo me oye en tus ojos por verme sufrir Dime no ves que mi alma es nera escuchar tu voz Dime no ves que mi alma es nera escuchar tu voz Dime no ves que no te quiero más Y esto es tortura el pensar que no me amas ni a otro más Dime que es cierto cariño, dime que es mío, muy mío que solo me oyen tus ojos por verme sufrir.